Feliz año a todos chicos, primer partido del año, nos vemos a los Lakers contra los Portland Trailblazers, primer apoyo Nice, bien chicos, pues si, estamos aquí, estamos todos contentos Ha empezado un nuevo año, yo ya he hecho mis deseos y baloncistísticamente Pues realmente quiero que LeBron James haga otras finales porque puede ser eso, espectacular Me pincháis la min, cara hasta de LeBron, la primera que vemos Salud para LeBron Pero si, yo si tengo que pedir, si tengo que pedir por algo, por algún deseo en baloncesto, madre mía la defensa lamentable de LeBron Tengo que pedir un Nets con Kyrie Irving, bueno, no, no, que chorra Un Nets con todos los partidos en casa de los Lakers, en Los Ángeles, contra los Ángeles Lakers Y que sea el propio Sean Marks o el propio Kevin Durant, que se debe mandar ahí Jugar todos los partidos en casa de los Lakers Eso sería salvaje, eso sería lo más masivo que me puede pasar a mí LeBron James a este nivel, con un Anthony Davis recuperado, con Westbrook un poco a lo suyo Una final, Lakers Nets, no me llegáis que no Ya, claro que sí Bien chicos, pues espero que no sea un blowout No me jodas Ojo, Maclemore ¿Qué os voy a decir? Me he estado oyendo tantas cosas El hipo de café Tantas cosas de los Blathers Rollo que es el equipo que más defensas de bloqueo y continuación hace Saltando a la defensa del jugador que tiene el balón Entonces claro, eso normalmente lo hace Nurkic y entonces A grandes rasgos todo esto, lo que os estoy contando Y entonces Nurkic no está para defender el aro Y está demostrándose este año que son el peor equipo Saltando a hacer trap de los bloqueos y continuación Pero los tíos siguen intentándolo Y realmente lo que estaba pasando con Terry Stotts Es que Terry Stotts decía que no era buena idea hacer eso Y claro, mucha gente le criticaba diciendo Joder, pero habrá que intentar ser más agresivos en los pick and roll Y le decía, no, no, no hay que hacerlo porque somos muy malos Y encima el pivot que sale a defender es el único pivot que protege al aro Que es Nurkic Entonces no me interesa hacer eso Pero claro, ha venido Billups, ha puesto eso en práctica Y evidentemente pues se están defendiendo de una forma lamentable El bueno de Terry tenía razón Como siempre, tienen razón todos los Terrys Sobre todo el gato, el gatón y el ratón Terry Tom y Jerry Ah no, esos eran otros Pues una de mis primeras locuras de primero de año A ver el seat por LeBron Nice Primer año, sí Bueno, me ha faltado hacer un poco Bueno, no lo voy a decir aquí Claro, no, me he arrepentido Que luego YouTube me da avisos Cuidado con lo que digo Bien Oye chicos, espero que os hayáis escuchado El podcast de ayer Ahí va, esos dobles LeBron Throw it down King Ojo A ver, oye Está jugando la Reina Más minutos Ojo Madre mía, que canastón Ah no, no, no Que ha fallado, que ha fallado Habría sido un canastón A ver, Malik Pero LeBron se la zumba de tres Que ahora mismo Oye, podemos decir que LeBron Para, para, para Podemos decir que LeBron James A día de hoy, al menos Es uno de los mejores triplistas de la liga Yo creo que podemos empezar a decirlo Me ha hecho el cameraman un brin de cámara closer Claro que sí Oye, y salud por el cameraman Que le tengo currando todos los días conmigo A las ocho o nueve de la mañana No penséis que le estoy dando yo a un bot Me cago en Dios Me cago en Dios Páralo, páralo Atentos a lo que vamos a ver Buen tiro Y encima ni defiende Ni baja a defender, ni hostias Me cago en Dios Mira que es difícil defender a Westbrook Esta temporada Yo lo intento Pero Hay veces que no En fin LeBron Uy Hostia, tienen un Tienen un Un patrocinador que se llama Pechanga Madre mía Pechanga Resort Casino Como Bueno, no sé si lo sabéis Pero yo llevo gafas Y no Me las he traído a Logroño Éxito Por mi parte Entonces ahora estoy más ciego Que vamos ¡Ey! ¡Tony! Tendríamos que llamarle Tony Lambada Del Pero es Tony Tony Snell Eso Bueno, en fin A ver Vamos a ver este Buen movimiento de Larry Nance La tira y la canasta Y la mete Por cierto, a Larry Nance No le vendría mal a los Lakers Buena defensa de Larry Es que esto es un cachondeo Yo digo algo y juego a Male Joder LeBron Buen pase para Stanley Esto es lo que hace Stanley Y no hace DeAndre Y encima se queda mirándole Jaipeado ¿Qué se va a decir? Stanley ya parece fijo En la rotación Y que se va a quedar Para el resto de la temporada Van a cortar a DeAndre Jordan Y a mí me parece Un buen movimiento Yo creo que DeAndre Jordan Ahora mismo Por ser Políticamente correctos Voy a decir solo Que no está No merece Una posición En un roster Campeón Bueno, en ningún roster En general Por no decir que es malísimo Y por no decir que es imbez Eso no, eso no Además debe ser un tío muy majo Yo me iría con el de cañas Que yo no me tomaría Más de una, o dos Que luego A ver Oye, Dane Dane no está jugando muy bien hoy No le estoy viendo Meter muchas bombas Ojo Ojo, buen movimiento Johnson Se llama ese Pues yo pensaba que era Dennis Smith ¿Es Dennis Smith? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí Entonces por qué chorro La ha llamado Johnson A mí o le llamas Johnson O no le llames nada 71-93 Me cago en el A ver si hacen una pájara De estas del LeBron James Del equipo de LeBron James Porque LeBron James no O sea, a ver si tienen una página Una pájara A los Lakers Buena de estas gordas Con estas defensas Y podemos tener un partido competido 73-95 Ojo Taponazo Madre mía, vaya salto Por cierto No sé si lo sabéis Pero LeBron James Que me ha recordado ese tapón Al hijo de LeBron James El hijo de LeBron James El otro día Hizo un mate De Tomahawk Madre mía La defensa de Westbrook Espérate, espérate Es que Esto hay que señalarlo Yo estoy con Oscar Ayer lo debatimos en el podcast De que Westbrook No es lo que falla En Los Ángeles Pero yo lo que no puedo superar Es la mala defensa que tiene Y los fallos de concentración Yo no lo puedo superar Y eso que me gusta defenderle Y vosotros lo sabéis Madre mía que ganas todo Eso es una de las ganas tardes del año Bueno Ya sabéis que yo defiendo a Westbrook Porque creo que Por calidad Por esfuerzo En ataque Por pasión Es uno de los mejores jugadores De la liga Pero en defensa Hay cosas macho Que yo no puedo superarlas O sea Y no os digo Que es uno de los jugadores Que más Me dan asco De ver Ver jugar Porque sé lo que trae Al juego Como dice Lebron Pero en defensa macho Me parece asqueroso O sea Hay cosas que yo Le metería al banquillo Y no le sacarían la vida Pero bueno Ojo eh Que iban con todo Ya han puesto a descansar a todos Uy Ojo Malik eh Nada Esto ya está Esto ya está Sentenciado Ojo Ariza Ahí si empiezas a coger mano Que la necesitamos O la necesitáis No La necesitamos todos Por cierto Vosotros Tal y como se está colocando La Se está colocando El 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 panel de ajedrez La tabla de ajedrez Me Como Pensaba que ni me iba a ver esto en la vida Si me tiene una autocanasta Bueno Tal y como se está colocando las piezas En el tablero de ajedrez Os digo una cosa Lo más probable que ocurra es O un Golden State Warriors Contra los Nets Lakers Nets Aún le doy yo posibilidades Phoenix Phoenix Nets Considerando que los Nets Van a jugar con Kyrie Irving En algún momento Todo el rato Aunque Si quieres mucho Asumir Pero bueno Yo creo que va a acabar pasando O Las mismas variaciones Con Milwaukee Personalmente Yo ya sabéis que me gustaría Meter a Miami ahí Y lo voy a poner Pero siendo realistas No creo Entonces claro Cualquier final En la que esté Golden State Warriors Contra Un equipo Madre mía Me había ganas Bueno mejor Lo reformulo Cualquier final En la que estén los Nets Va a ser salvaje Porque puede ser Contra Lakers Contra Phoenix O contra O contra Golden State O contra Lakers No sé si lo he dicho al principio Y eso a mi me pondría Muy Muy cachondo Entonces A ver si tenemos suerte Todos Deseamos lo mismo Una final Que al menos sea Golden State Warriors O Los Ángeles Por parte del Oeste Y que en el Este sea Sea mi equipo De los Nets Bien Menos Julián Estaréis todos conmigo No os digo nada Os lo digo todo Tened un buen Primer día del año Y nos vemos mañana Salud ¡Gracias!